Muy buenos días a todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Al darles el saludo, quiero referir a ustedes e invitarles para que hagamos una breve reflexión en este que es domingo. Especialmente la palabra de Dios hoy tiene alguna invitación para todos nosotros, que nos invita, como dice el Salmo 94, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y nosotros tenemos que encontrar, que ver, como Dios nos habla de distintas maneras. Hay muchas formas de hablar con Dios y Señor. Y nosotros, según nuestra invitación del Salmo, tenemos que estar pendientes para no ser sordos a su voz, sino buscar en todos el significado de cada uno de los acontecimientos, de cada una de las cosas, y de cada una de las palabras que escuchamos de manera especial. Busquemos en este domingo, en la palabra de Dios, que dice en el Evangelio de San Marcos, que Jesús fue y hablaba y enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas y fariseos. Para nosotros también, si en estos momentos, si solimos en que nos ha tocado vivir, que Jesucristo, nuestro Señor, habla como quien tiene autoridad, acerquémonos pues en esos momentos. En esos momentos, en la diócesis, en la Iglesia Universal, tenemos varios acontecimientos que nos están hablando, de formas, de cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta. El Papa ha determinado que este año sea dedicado a la vida consagrada, a la vida religiosa, y para nosotros es muy importante darnos cuenta de la importancia que tiene, el significado que tiene la presencia en nuestra diócesis y en la Iglesia Universal, la presencia de la vida religiosa, los religiosos y las religiosas. En nuestra diócesis tenemos 170 religiosas trabajando en las distintas parroquias y además tenemos la intención de que existan religiosos, hombres, varones, no tenemos religiosos y hay la idea, hay la intención de invitar a religiosos y los religiosos que vengan a establecerse en nuestra diócesis. Se lo vamos a pedir a Dios nuestro Señor. También ya tenemos entre nosotros el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma. Es un mensaje mucho, muy importante que estaremos comentando en los siguientes domingos, especialmente en el tiempo de la cuaresma, estaremos comentando este mensaje que es muy importante para toda la Iglesia Universal. Se lo vamos a pedir todo esto a Dios nuestro Señor. Hay un comunicado también que nos habla y que nos orienta para tomar la actitud conveniente frente a este problema, a esta situación que ha causado muchas dificultades en nuestro Estado y en el mundo entero también, en nuestra patria. La situación de Ayotzinapa ya se han dado las noticias y nosotros vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude para que frente a todas estas cosas que vayan sucediendo sea para resolver esta situación de Ayotzinapa. Todos estamos con la intención, con el deseo de que todas las cosas se arreglen lo mejor posible y que ya no haya nada más violencias, sino que se arreglen. Especialmente el documento de los obispos de aquí, de la provincia de Acapulco, de las cuatro diócesis, nos habla para que haya y cultivemos frente a esta situación el perdón y la reconciliación. Todo esto es la voz de Dios, ojalá que la escuchemos y la pongamos en práctica. Queridos hermanos, les doy la bendición a todos para que este domingo y toda la semana y toda la vida Dios los bendiga a ustedes, a su familia y en su trabajo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que pasen buenos días.